hamburguesa royal primero vamos a poner mayonesa y aderezo en el pan agregando después las espinacas vamos a cocer la carne sirloin sazonando con sal y pimienta ya cocida de un lado damos vuelta ponemos un queso cheddar añejo sobre la carne y short rib glaseado para servir agregamos la carne sobre el pan con espinacas y disfrutamos mis queridos estilócratas no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com y y y y Gracias.